Este cartel es de una manifestación antisemita organizada por fascistas y nazis españoles en 2014. Fueron varios de entre su miríada de partidos, sindicatos y organizaciones juveniles, entre los que se puede encontrar el partido Falange, el mismo partido de los filonazis falangistas y el partido único durante la dictadura fascista, más otros partidos fascistas más bien de ideologías repetidas sólo que con otros nombres. Partidos que iban creando cada vez que fracasaban en las elecciones democráticas, para ver si con alguno por fin sonaba la flauta. En el cartel se ve el logotipo de un partido neonazi español con el símbolo nazi de la cruz celta, el equivalente más español de la esvástica, los nazis españoles lo usan mucho por considerar que los celtas o gallegos son su raza aria superior española. O una organización juvenil, que por lo que parece usan para sujetarles las pancartas en estas manifestaciones, a las que antes iban cuatro gatos mal contados mientras los fascistas mayores merodeaban alrededor, mirando con caras de malas pulgas y con gafas con cristales oscuros. La manifá de los fascistas y nazis españoles la organizaron durante la guerra de Gaza del 2014, cuando todavía estos fascistas no pintaban nada en España, o ni mucho menos nadie sospechaba, ni ellos, que algunos iban a acabar alabando a Israel, como hacen ahora los que están en el nuevo partido fascista Vox. Si bien Vox sólo lo hace copiando a sus camaradas europeos, probablemente por un interés relacionado con la eficacia militar y policial de Israel. Hasta hace unos pocos años los fascistas españoles no conseguían ningún éxito electoral, sólo contaban con un diputado una vez en las primeras elecciones democráticas con el partido fascista Fuerza Nueva, por mucho que posteriormente lo intentaron con una miríada de partidos. Con el que parecía su gran apuesta, España 2000, apenas salieron de Valencia, un partido con no muy buena imagen entre los demás fascistas, por su pasado de terrorismo fascista o, más bien, por sus negocios relacionados con puticlubs y otros subvencionados con dinero público por el corrupto gobierno del Partido Popular. En esta extraña inclinación por la prostitución de estos fascistas valencianos puede que tengan la excusa de que la Valencia medieval, en manos de los católicos, era conocida como el puticlub de Europa, eso sí, existían barrios de prostitutas diferenciadas para católicos, musulmanes y judíos. Este puede ser el ideal de sociedad que persigan estos pintorescos fascistas y nazis españoles. De Vox sólo se conocía que a veces alguno de ellos hacía el ridículo para salir unos segundos en las televisiones españolas con un cartel escrito en un folio o interrumpiendo actos de otros partidos. La mayoría de los votantes fascistas probablemente no tienen ni idea de quiénes son estos palestinos, ni los israelíes, a los que hacen referencia a sus líderes fascistas y nazis, cuando se trata de los palestinos de Hamas que desde hace unos pocos años gobiernan Gaza. Forman un estado independiente dentro del estado de Palestina, principalmente dedicados al terrorismo contra Israel, o ahora también están siendo financiados por Irán. Además, los palestinos de Hamas son más que parecidos a otros fundamentalistas que obligan a las mujeres a llevar velo o ahorcan en público a los homosexuales, con leyes basadas en la asaría. Con la guerra civil española, los fascistas se hicieron con el poder por medio de un golpe de estado, que provocó una guerra civil, que ya venían gestando desde el comienzo del segundo intento de democracia en España, el de la Segunda República, durante la cual la derechona y los fascistas la tomaron especialmente con los masones, aunque no pocas veces también con los judíos. Echándoles las culpas de todos los males que según ellos, aquejaban a la España democrática republicana, como el separatismo, el anticlericalismo, el comunismo, o según los partidos más fascistas también el liberalismo y el capitalismo. Por no mencionar que consideraban la guerra civil una guerra santa, así también fue que convencieron a los moros que reclutaron en Marruecos, incluidos sus antiguos enemigos, los rifeños, moros que anteriormente, aparte de expulsar a los españoles, pretendían separarse del reino de Marruecos. Aun con el antisemitismo de los fascistas españoles y el intento de exterminar a los masones españoles durante la guerra civil, Franco quiso ser masón como su hermano Ramón, el héroe de la familia, aunque fue rechazado por dos veces. También se rumoreaba que pudiera tener antepasados judíos, por eso dormía junto al brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús, una conocida judeoconversa. A pesar del decreto de expulsión de los judíos de los reyes católicos en 1492, o la posterior expulsión de los moros, a pesar de todo, quedó entre los españoles, o aún más entre los portugueses, un alto porcentaje de ADN reciente de los moros y judíos españoles, sobre todo en la parte oeste y noroeste peninsular, debido a migraciones peninsulares para ir escapando de los más perturbados ultracatólicos del momento. Siempre hubo migraciones debido a los pogromos, la tradicional acusación de la Iglesia Católica de que los judíos eran los asesinos de Jesucristo les daba a los católicos españoles carta blanca para inventar libelos de sangre contra los judíos. Una de las teorías sobre el origen de las tapas de los bares españoles, sería una prueba para los forasteros que llegaban a los pueblos de la España católica, al sospechoso le llevaban a cualquier tugurio donde era obligado a comer un pequeño plato con cualquier comida de cerdo, si pasaba la prueba sin alterarse entonces no era judío. Los judíos simplemente se cambiaban el nombre para poder mezclarse con los españoles católicos locales, hoy día la mayoría de los apellidos españoles, cualquiera de los dos apellidos, el materno o el paterno, aunque muy frecuentemente ambos, pueden tener su origen en judíos o judeconversos. Tras la reconquista y expulsión de 1492, los católicos, unos pocos, se repartieron todos los bienes de los moros y judíos, los nombres de los saqueadores y lo que robaron están recogidos en los conocidos libros del repartimiento. También se pueden encontrar muchos documentos archivados de los crímenes cometidos por la Santa Inquisición Española. Si bien en otras muchas ocasiones no existen pruebas de las tropelías y crímenes que cometieran o de los menos oficiales, por ejemplo tras el decreto de expulsión los judíos españoles tuvieron que malvender sus negocios, viviendas y todas sus posesiones de valor, el único artículo de valor que les permitieron llevarse fueron rollos de tela. También es conocido que durante el traslado a pie hasta los puertos tuvieron que casar a niños pequeños para que los católicos españoles no abusasen de las niñas. O una vez en los barcos que los trasladarían a Marruecos, se dieron muchos casos de marineros españoles asesinándolos para quedarse con lo poco que les dejaron llevar, más tarde cesaron estos asesinatos cuando llegó la noticia a los reyes católicos, que ordenaron proteger a los judíos expulsados. No hay que olvidar que los fascistas y nazis españoles toman estos años, los de los reyes católicos, como sus más añorados o su época dorada, expulsión de moros y judíos, la Santa Inquisición Española para torturar y quemar a los judíos, o con Colón para robar el oro a los hispanoamericanos, con el que montaron un imperio aunque durase apenas dos siglos. Por esto, en el logotipo del que acabó siendo partido y sindicato único fascista filonazi durante la dictadura fascista, falange, y en el escudo que cambiaron a la anterior bandera oficial de España, incorporaron el yugo y las flechas, que son los símbolos de los reyes católicos. Una vez que los camaradas de los fascistas españoles, los nazis alemanes, perdieron la Segunda Guerra Mundial, los fascistas españoles consiguieron engañar a casi todos los países sobre su relación con los nazis alemanes y sobre su antisemitismo, sobre todo a partir de los acuerdos militares con Estados Unidos en 1953. Entre otras cosas, la desinformación se debe a que el cuñado de Franco, Serrano Suñer, el filonazi ministro de exteriores que hacía de puente con la Alemania nazi, ordenó destruir todas las pruebas documentales, o al poco Franco lo escondió del público. La mayoría de pruebas documentales sobre esta relación oficial se deben a copias que guardaban los alemanes. Incluso acabada la Segunda Guerra Mundial, Franco envió a falangistas, armas y aviones caza y bombarderos nazis a los países árabes durante la Guerra de Independencia de Israel de 1948, a cambio pretendía recibir petróleo árabe, un hecho histórico más que pintoresco que apenas conocen los españoles. Una vez más, con el fin del aislamiento en 1953, los fascistas volvieron a manipular la historia, o Franco se autoproclamó el salvador de los judíos. Para esto organizaron una gran campaña manipuladora internacional, incluso obligaron a un verdadero salvador, el embajador español en Hungría Ángel Sanzbríz, decir a las autoridades de Israel que actuó bajo las órdenes de Franco. Más tarde las relaciones hispano-israelíes cambiaron mucho, durante la dictadura fascista unos agentes del servicio secreto de Israel, el Mossad, llegaron a entrenar a agentes del servicio secreto del estado fascista español, en aquel entonces el Seced. Este sería el momento culmen del giro de 180 grados que dio la dictadura fascista en su política con Israel y los judíos, y con las potencias democráticas. Según se puede leer en el best-seller español, Los últimos españoles de Maushausen, de Carlos Hernández, el giro comenzó tan temprano como a finales de 1942. La situación cambiaría definitivamente a finales de 1943. La derrota de Alemania comenzaba a parecer cada vez más probable, el dictador realizó un paulatino pero decidido cambio de bando para terminar echándose en brazos de los aliados. En octubre de ese año España abandonó su no beligerancia y realizó una declaración de neutralidad. Esta decisión fue acompañada de otro gesto, la retirada de la División Azul de Rusia. El discurso del coronel García Navarro, que mandaba el último grupo de voluntarios españoles en el frente ruso, pone en evidencia la situación de esquizofrenia en la que estaba instalado el régimen franquista. Nuestra patria está de luto porque se ve obligada, en un azar transitorio de las circunstancias de la guerra, a obedecer a sus propios enemigos, a los que, en la hora actual y en la continuidad de la historia, nos trataron siempre de herir y de mermar. Es un momento amargo del que sólo unos miserables y canallas se pueden alegrar. Que nadie ignore el alcance de este hecho. Se regresa en contra de nuestra voluntad, así como del sentimiento de la mejor parte de nuestro país. España se ve obligada a acceder a la imposición extranjera. Es la imposición de Inglaterra y Estados Unidos, agotando todos los medios a su alcance, la que nos obliga a regresar. El servicio ferroviario español era malísimo, estaba destrozado después de la guerra interna y llegamos a Endaya con cinco minutos de retraso. Franco iba nervioso y los cinco minutos de retraso le produjeron un gran disgusto. Franco, en lugar del retraso de la elección, lo que hizo es que Hitler le dio la mano y Franco le cogió a Hitler su mano, con las dos suyas, para ser más afectuoso todavía. Hitler, que era quien era, dice después de tantas palabras bonitas, dice ahora vamos a lo nuestro, a nuestros asuntos. Y hizo Hitler un discurso triunfalista, que la guerra está ganada, que es cosa de muy poco tiempo. Entonces ya Franco empieza a decirle, pues muy bien, perfectamente. Ahora, yo entraré en la guerra con usted, si usted me concede para España todo esto, Marruecos francés, Oranesado y territorios hasta India. Y mientras Franco se está cansando hora y media explicándole lo de los protectorados, Hitler sabe lo que hacía, bostezaba. Ah, esto lo digo, bostezaba. El final es que estaban los dos indignados. Franco, porque no le da lo que creía que le iba a dar, seguro. Pues Franco, que pensaba venir aquí diciendo, os traigo un imperio. Pues no traía nada. Y en cambio, Franco, nos metemos ya en nuestro tren y estaba indignado, viendo estos tíos, son repugnantes, lo quieren todo, lo quieren todo y no dan nada, esto es intolerable y tal. Un comportamiento admirable, muy distinto a la postura que tomó España. Hoy, en retrospectiva, ¿qué opinión tienes sobre el comportamiento que tu país tomó frente al genocidio nazi? Bueno, a mí personalmente me parece que fue una postura muy mala, muy pobre, muy poco valiente. Lo que pasa es que, en ese momento, el jefe de Estado era Franco y Franco venía de ganar la guerra civil y para ello tuvo la gran ayuda de Hitler y de Mussolini. Entonces, Franco había sido aliado de Hitler, o más bien Hitler le había ayudado mucho a Franco. Y, pues, yo creo que no quería alinearse y adoptar oficialmente una postura que iba en contra absolutamente del objetivo de Hitler. En 1944, cuando ocurre la labor humanitaria de mi padre en Budapest, Hitler ya estaba perdiendo la guerra. Entonces, bueno, pues, hubiera sido un buen momento, quizás, para que el Estado español hubiera dado órdenes de proteger a los judíos. No lo hizo porque, bueno, pues, todavía no lo había perdido y, aunque se quería alinear con los aliados, bueno, pues, era un poco prematuro y, bueno, pues, no tomó decisiones que protegían al pueblo judío. Por otro lado, también hay que decir que, por ejemplo, en el caso específico de mi padre, no le dijeron que no podía hacer nada. O sea, es decir, que dieron una respuesta, no dieron respuesta, que es lo más cómodo, porque no se alinearon ni con unos ni con otros. Claro, ¿y hoy el ángel de Budapest es honrado en España como se merece? Bueno, yo creo que la historia del ángel de Budapest cada día se conoce más en España, pues, ha habido varios homenajes, hay una plaza en Zaragoza que tiene su nombre, recientemente el Ayuntamiento de Madrid, pues, ha nombrado una avenida con su nombre y es un personaje que cada día se le conoce más. Hablando de justos entre las naciones, sé que Yad Vashem le otorgó en 1966 el reconocimiento por ser justo entre las naciones. Sin embargo, tu padre, pues, no pudo recibir este reconocimiento. ¿Nos podrías platicar por qué? Bueno, porque él, que estaba muy agradecido al Yad Vashem por haberle otorgado ese título tan bonito, el más valioso que puede haber del Estado de Israel, pidió autorización a sus superiores para recibirlo como diplomático español. Y entonces le contestaron que, por favor, que no lo recibiera, porque tenían miedo que ser nombrado justo entre las naciones, bueno, pues, molestara a los países árabes, que eran clave en la política exterior de España, España contaba con los países árabes. Entonces, para todas las votaciones, las Naciones Unidas y otras instituciones, entonces España no quería enfadar o que esto le sentara mal a los países árabes y le pidió que no lo aceptara. Pero lo importante aquí no es si lo recibes o no lo recibes, lo importante aquí es que te han nombrado. Y entonces mi padre se enteró que lo habían nombrado, y eso es lo que vale. Luego, si lo recibes o no, pues, bueno, pues es un tema francamente menor. Lo importante es que te lo hayan concedido. Claro. Y el Yad Vashem, muy generosamente, 25 años más tarde, cuando ya había relaciones entre España e Israel, se acordó de nuevo del ángel de Budapest y organizó una ceremonia muy emotiva en Madrid, donde mi madre, ya muerto mi padre, recibió el título de justo entre las naciones en nombre de mi padre. Y, bueno, pues, 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 pues un detallazo por parte del Yad Vashem, ¿no? De haberse acordado de nuevo, ¿no?